Vale, a ver si podemos hacer un pequeño tutorial de animación por aquí. Vale, y hay muchísimos, muchísimos, alguien, alguno por ahí preguntó ¿Cómo haces esto de las animaciones? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué? Y aquí vamos, de esto va, este tutorial de animación. Vamos a ver un poco cómo empieza este mundo maravilloso. Y más adelante, yo creo que vosotros también vais a poder animar y hacer vuestras primeras obras de arte. Bueno, obras de arte, no pasemos. Así que bienvenidos, vamos a hacer un tutorial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la hostia, la verdad que es súper divertido. Recomiendo a todo el mundo meterse en este mundo porque está súper guapo. Y creo que en día de hoy, todo el mundo, o sea, todos tenemos las herramientas que hace años era impensable. Vamos a empezar. En un ratito vais a poder hacer cositas como esta. Mover a nuestro Fabio como os da la gana. Hacer que hable. Habla, cretino. Chicos, Cristo, Martino. Vale. El truco es tener muchas ganas. Mucha fantasía y ganas, no sé si lo he dicho. Las voces. Las voces, yo creo que es algo más simple de lo que uno se crea. O sea, es descubrir un poco tú, empujar a tu voz a hacer cosas que normalmente sonidos que no harías. Jugar con los varios agujeros que tiene la cara suena fatal esto. Pero, por ejemplo, por Fabio, yo creo que es súper nasal. Llevas como más arriba el aire. Es como más en la garganta, como es alemán. Y los alemanes, yo supongo que hablen así, aunque no tengan ni puta idea de alemán. Aparte de la palabra seise, que si alguien no lo sabe, quiere decir mi... Y, por otra parte, Martín. Eh, yo qué sé, está difícil de explicar. Pero, pues eso. Jugar un poco con las voces y a lo mejor todas vuestras vidas habéis imitado a alguien o... Yo, por ejemplo, Fabio ha sido el jefe... Bueno, yo soy cocinero. Y Fabio... Bueno, cocinero y pastelero. Que no es menos importante la segunda. Y Fabio ha sido mi primer jefe. Y era literalmente así. Además, era muy mal educado, muy borde y te insultaba por cualquier cosa. Y le hacía, pues con los demás, le hacía un poco la coña. Le imitaba y a los demás le hacía gracia. Así que ahí nace. Y Martín, igual, en el mismo lugar de trabajo, era el pinche realmente. Un chavalín que venía a hacer las prácticas. Y Fabio se metía mucho con él. Y este chaval daba una penita porque hablaba más como habla Martín. Y, pues lo mismo. Entonces le hacía la parodia de los dos. Y a los demás trabajadores le gustaba bastante. Ahí surge la idea. Fritz, por otra parte, no tiene ninguna... No sé en qué momento se me ha ocurrido. En un principio, Fritz tenía que ser el chef de cocina. Lo quería un chef alemán súper estricto. Y en principio era él. Pero bueno, luego claramente se fue en sala. Porque hacía falta un camarero. Petuardo claramente es mi voz normal. Por desgracia. A veces me arrepiento de haberle puesto mi voz normal al más bobo. Bueno, el más bobo es debatible. Pero es así. Luego hay otra serie de voces más fáciles. Como habéis seguramente notado, me cuesta mucho hacer las voces de las chicas. Porque no tengo ninguna. Y luego hay, por ejemplo, Carlos. Es más Samantha. Tenemos que hacerlo de esta forma. Es como un poco más masculina. Luego están las que son un poco gordos. Hay que encontrar hacerla un poco más gorda. De una forma... Intentar mover un poco los mofletes. Y luego tenemos a los viejos. ¿Los viejos? Yo le pondría... Hay que meter los labios dentro... Adiós de los dientes. No sé si me lo explico. Y esas son las voces que tenemos. No hay muchas más, la verdad que... Hay unas que me gustaría hacer. Que sería tipo esta. Pero nunca he encontrado a nadie. Y es eso. Jugar un poco con las varias... Las varias voces que uno tiene. Que todo el mundo tenemos. Otro tema que suele molar mucho. Que la gente pregunta. Que interesa. Es el dinero. ¿Cuánto se gana con esto? ¿Cuánto gano yo con esto? Chavales, yo gano una mierda con esto. O sea, YouTube. Por la cantidad de visualizaciones que yo tengo. Que no son pocas. La verdad que a mí no me parece que está de todo mal. Y yo gano más o menos 10 euritos al mes. Así que estoy forrado, chicos. No, no pasa nada. Pero hay que... Bueno, la verdad que molaría ganar algo más. Por el esfuerzo que supone. La verdad que está muy guay. Es muy divertido. Y me alegra la vida hacer esto. Y sobre todo cuando me comentáis. Cuando a alguien le gusta. Es brutal. La verdad que brutal. Los sueños nunca son fáciles. O sea, siempre hay que currárselo. Hay que trabajar. Cabecita baja. Pim, pam, pim, pam. Tukis, puqui. Así que vamos para allá. Otra cosita que muchos me han preguntado. Es qué utilizo. Qué herramientas. Y ahora os voy a hacer una pequeña lista de todo. Son muchas cositas, la verdad. Pero creo que también si alguien quiere empezar un poquito a jugar con la animación. Tampoco es que sea exagerado. Yo empecé con un iPad y la aplicación que se llama Flipaclip. Y aunque si ahora miro atrás me parece una mierda pinchado en un palo. Para empezar está súper bien. Está bien. Súper bien. Me he exagerado. Está bien. Está. Está ahí. Yo utilizo Adobe. Todo es Adobe. Pago al mes unos 60 euros para un paquete de aplicaciones. Es unos programas que incluyen, por ejemplo, Photoshop. Que no uso en absoluto. No tengo ni idea de cómo usarlo. After Effects. After Effects. Que tampoco nunca he usado. Audition. Que es para el audio. Que sí que uso mucho. Aunque no le saco el provecho que un músico le sacaría. Por ejemplo, yo grabo y exporto. Y hay unos efectos que luego... Bueno, os lo puedo enseñar rápido. Lo tengo aquí abierto, creo. Audition. To Key. Se graba. Pi, pi, pi. Pa, pa, pa. Ah, mira. Se graba. Y se exporta así. Archivo. Bueno. No lo exporto así yo. Yo le doy a Command. Arriba. IE. Estoy quedando como un cretino. He hecho una foto de pantalla. Perfecto. Soy de verdad. Muy bien. Bueno, se exporta. Ahora, si alguien quiere un tutorial de Adobe Audition, pues que vaya a otro sitio. Porque no es el lugar, claro. Y los efectos, que son muy molones. Ahí. Dios. Qué difícil la vida. Los efectos, que ahora no sé por qué no puedo usarlos, pero bueno. Por ejemplo, tenemos la voz telefónica. Le he puesto, por si alguien habla por teléfono. Reverber o cueva. Si es un personaje que está en una cueva, que se oye a lo lejos. Bueno, no. Más que a lo lejos, la voz un poco distorsionada. Otra habitación 1 y 2. Que son, si uno está en otra habitación. No tengo mucha fantasía por esto. Cueva de Aladín. Que es el bozarrón este que tiene la cueva en la peli. Y otras chorradas bastantes básicas. Que es lo que me sirve. Tampoco me sirve más. Luego tenemos Animate. Animate es mi dios. En un principio, admito que me cagué. Cuando lo empecé a usar, me cagué. O sea, no sabía por dónde empezar. Ah, por esto no he podido abrir lo que estaba. Este cabrón estaba aquí. Me lleva a la otra pantalla por esto. Para guardar. Tengo dos pantallas. Bueno, tengo una pantalla que es el ordenador. Que es un iMac. Pasa que tiene muy buena gráfica. Como podéis ver, es brutal. Pero a la hora de moverlo es un poco lentito. ¿Veis? A mí me gusta que el flujo sea súper rápido. Súper liso. Y prefiero peor calidad a la hora de trabajar. Pero que sea rápido. Y esto no. Esto como podéis ver. Ya solo moviendo un esto. Mira cómo se bloquea. Mira cómo el puntero va rápido. Pero no le puede seguir bien. Y con esto todo es así. Así que no. Tengo una otra pantallita externa fea, mala. Pero me sirve perfectamente. Y esto es maravilloso. O sea, tiene muchas cositas. Pero vamos, está muy guay. O sea, es muy completo. Puedes hacer todo. Puedes guardar cosas. Tienes aquí todo el audio. Tienes aquí... Todos los personajes. Todas las mierdas. Eso, todo. Muy complicado. Pero también. Pero le daremos caña. Para que podáis vosotros también sacar alguna cosita. Luego tenemos... Bueno, hay un programa que se llama Media Encoder. Que sinceramente está ahí. Porque hace su trabajo. Pero no se usa. O sea, cuando una... Se exporta una animación desde... Desde aquí. Desde Animate. Trata, exportar. Exportar video medio. Stucky. Se abre esta ventana. Que siempre me va a la otra pantalla por defecto. Porque ahora está grabando en la buena. Para que se vea bien. Y al exportar se abre inmediatamente en Adobe Media Encoder. No sé qué hace. O sea, hace su cosita. Y ahí luego yo me encuentro la animación por otro lado. Y desde ahí. Yo aquí lo grabo por parte. Por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una escena aquí. Titititit. Tatatá. Como podéis ver. Esta es la cámara. Vosotros solo veis esto. Pero alrededor está todo. Un montón de asco. Esto es el siguiente capítulo. Por cierto. Spoiler. Si hay algún experto de sonido. Y me puede decir por qué el micro de vez en cuando hace esto. Este pitido. De los cojones que me vuelve loco. ¿Qué decía? Exportamos los trozos de video. A Premiere Pro. Premiere Pro. Ay, vente pa' acá, ha pesado. Este Premiere Pro. Vale, ahora se hace el bobo. Sí, sí. No pasa nada. Aquí se sale toda la mierda. Porque bueno. Por su motivo. Y aquí se construye. Se construye un poco. Tenemos los trozos de video. Y se construye una película entera. Ya está. Easy pie. Este es muy sencillo también. Sin mucha historia. Cositas que no os puedo enseñar. Porque no están en el ordenador. Son, por ejemplo, una aplicación del iPad. Que se llama, que también es de Adobe. Que se llama Adobe Fresco. Esa es para hacer bocetos. Y la utilizo un montón, por ejemplo, en el avión. Y de vacaciones. O, yo qué sé. Me voy a casa de mi madre. Pues me he quedado ahí un ratito y dibujo eso. O sea, no puedo estar animando. Porque claramente todo lo que hay animación. Lo tengo que hacer aquí. Es un ordenador de solapa. Se me solapa. Y entonces lo hago en el iPad. Con el boli este. ¿Cómo se llama? El boli del Apple. Que es caro como Dios. Pero bueno. Es lo que hay. Un guantecito de dibujante de tal. Que ya imagino que sabéis cuál es. O no. Si no lo sabéis. Es un guante que tiene solo dos dedos. Para que la parte baja de la mano deslice en la tableta gráfica. O en el iPad, en este caso. Y eso. Y luego tengo una tableta gráfica. Que es la que tengo con el ordenador principal. La que utilizo por si estoy animando. Y necesito hacer una animación distinta. O dibujar otra cosa o tal. Utilizo la tableta gráfica. Porque con el ratón es un Cristo. ¿Qué más? El micro es un... Os lo diré. Airig Pre. No sé por qué Pre. Se ve que el Pro no estaba. Está bien. Pero la verdad que tengo muchos problemas. De pitidos. De... Como lo muevo un poquito. Mira. Toco un poquito el cable. Y suena esto. O sea. Es la verdad que muchas veces tengo que volver a grabar las cosas mil veces. Porque... Pues por eso. Entre que soy disléxico. Y los ruidos que me molestan. Pues podéis imaginar que... Que fiesta loca. Y... Ya sabéis. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Odio esto, tío. Odio tener que pedir esto. Y no lo hago. No lo hagáis. Me da igual. Vale. Seguimos. Empezamos un poquito con... Adobe... Animate. Adobe. Es Adobe. Ah, mirad. Aquí están, por ejemplo... Por supuesto. Bueno. Que se actualice. Y luego os lo enseño después. Toma por culo. El flujo de trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? ¿Qué es el workflow? Es el flujo de trabajo. Muy bien. Yo lo que hago es esto. Yo tengo en el iPhone... Yo tengo todo de Apple. Lo siento mucho. Los que odiáis Apple y tal. Pero me encanta. Que quiero que lo diga. Pobres. Sois pobres. Yo también soy pobre. Pero lo tengo. Yo en las notas del iPhone y del iPad. Que están... Se comunican entre ellas. Dicen lo mismo. Pero se comunican. Apunto todas las ideas que tengo. Tengo... Ah, mirad. Tengo aquí. Tengo aquí. Para que veáis la cantidad de basura que tengo. Oh, por el amor de Dios. No funciona nada. ¡Qué novedades! Ah, vale. Ya está. Vale. Esto... Y creo que no está actualizado. Ahora está actualizado. Mira ahí. Tuki. Esto solo por aquí son las... Madre mía. Esperad que se está volviendo loco. Tengo dos... Doscient... No, tengo muchas. Es mucho que no las abría en el ordenador. Por eso se está un poco churreando. Vale. Estas son... Por ejemplo. De ver... Sí. Tu transformación es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y de a random. Quiero hacer un capítulo que incluya a Mallorca. Bueno, más que un capítulo. Quiero hacer una historia chula con esto. Con un poco de crítica social a la masificación de los cojones. Aquí tenemos anécdotas. Age of Empires. Otro capítulo que me molaría hacer. Porque juego como loco. Pierdo tiempo ahí. Minis Vito Spoiler. Bueno. Estas son todas las ideas. Son años, la verdad. Que acumulo. Y cada una. A lo mejor en una tengo mil ideas. En una sola. Por ejemplo. La que son anécdotas. Tengo un montón. Pues eso. Fuera spoilers. A partir de ahí. Escribo el guion. El guion. La historia. Y todas las ideas que puedan entrar en un capítulo. Y luego. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero? Preguntaréis vosotros. Una cervecita fría. Ojalá. El audio. Yo antes grabo el audio. Y luego. Bueno. Que es lo normal. No es que yo me haya inventado nada. Es lo más normal. Es antes grabar el audio. Como en este caso. Solo tengo un poco de audio. Esto es el. Aquí solo. Por ejemplo. Está un poco. Bueno. Esto es la cámara. Aquí arriba. No os voy a explicar nada. A la línea del tiempo. Ni nada de momento. Porque es muy complejo. Lo vamos a hacer más adelante. Vamos a poner nuestro audio. Una vez. Una vez que el audio está. Más o menos. Como nos gusta. Se vuelve a escuchar todo. Y luego. Se puede. Modificar. Se puede. Se puede. Pulir un poco. Se puede limpiar. Porque. Siempre hay tiempo. Lo bueno de esto. Que se puede modificar todo. En todo momento. A veces es un coñazo. Pero. Se puede. Por ejemplo. La aplicación de Flipaclip. Que os decía antes. No. Ahí cuando habías hecho algo. Estaba hecho. Y para cambiarlo. Es más fácil tirar todo a la basura. Y volver a hacerlo. Así que. Luego. Y luego. Se anima. Encima. Se hace el lip sync. O. Sincronizador de labios. Esto mola mucho. La verdad que esto quita un marronazo increíble. Porque. Vamos. Era. Yo tengo aquí mi boca. Con todas sus poses. Y. El hijo perra. Hace todo el trabajo. O sea. Hace. Sincronizador de labios. Todo. Se va al otro lado. Pim. Tienes. Bueno. Realmente tú tienes que dibujar cada pose. Tienes que asignar la. Asignar cada pose a una letra. Y. Está hecho para el inglés. Entonces. La C. La Z. Estas son un poco. No. No las pone bien. Pero bueno. Tampoco. Ni se nota. Y eso es muy guay. Pero bueno. No. No es que te quite. O sea. Quita trabajo. Pero. Hay mucho trabajo. Igual. Y luego. Se anima. Yo lo animo. Lo animo muy simple. Lo muy simple para poder hacer cosas mínimamente rápido. Porque si no. De verdad que tarda. Hacer una animación clásica. De dibujar cada fotograma de tu historia. O sea. Tardaría un año para hacer una animación de unos segundos. O sea. Bueno. A lo mejor unos minutos. Pero. Es muy largo. Para mí una persona tiene un movimiento mecánico. Es suficiente dibujar este brazo. El bíceps. O sea. El bíceps. Le llamo. El antebrazo. Y la mano. Bueno. Como esto todo. Claramente. Martín. Aquí está. Delantal. Está. Quitado. Pero está ahí. El matemate. Y está quitado para que vea. Para que pueda ver yo los muslos aquí. Vale. Y así luego. Simplemente. Se hace esto. Toki. Tiki. Esto ahora está fatal. Sigue fatal. Me cago en Dios. Perro. Bueno. Pon esto más fácil. Ahí está. Simplemente hacemos esto luego. Lo agarramos de ganchito. Y se mueve. Lo agarramos de este. Y se mueve. Lo agarramos de esto. Y se mueve la pierna. Y la patita. Y aquí se mueve todo. Si lo agarro del cuerpo. Y si lo agarro del cuerpo. Y le doy a shift. Estos se quedan clavados. En la pantalla. Yo lo meto por ejemplo. Aquí. Y ahí se queda clavado. Brutal. La verdad que es brutal. Más adelante. Veremos como construir un personaje. Le está pegando a la tía. Y así que vosotros también podréis montar y construir y dibujar justamente en el orden inverso un personaje. Si dejan de pasar camiones aquí debajo de mi casa es mejor. Y este es el flujo de trabajo. Espero que sirva de algo. O bueno, si no sirve por lo menos que os haya gustado la explicación de cómo es el proceso de hacer una animación. Por eso pensar la historia, grabar el audio, montar el audio, animar los personajes arriba del audio y exportar y construirlo y publicarlo. ¿Cuánto tardo? Es otra pregunta que me han hecho. Y claro, esto depende mucho del tipo de animación. ¿Puedo tardar una semana? ¿Cómo puedo tardar dos meses? Menos de una semana ya no sé yo qué puede ser. O sea, no lo veo. Así que no tengo una fecha exacta. Pero más o menos está por ahí. Dicho esto, es una importante cosa. ¡Luciano! Nada, espero que os haya gustado. Esta es una primera introducción. Creo que me he liado mucho más de lo que quería. Ahora lo voy a recortar un poquito porque no sé ni lo que he dicho. No tengo ni idea de hacer estas cosas, la verdad. Pero me molaba hablaros un poquito más de forma directa. No solo hacer animaciones así, un poco a lo loco. Porque la verdad que sois muy majos y muchos me tenéis cariño. Y la verdad que lo agradezco mucho. Os tengo cariño también. Chicos. 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 Nada, así que cualquier cosa aquí abajo y nos vemos otro día. Chao. Chao.